La nube de incienso solamente nos impide ver el rostro de la esperanza que va a ser levantada Y con su marcha, como no pida ser de otra forma, Esperanza por Huelva coronada para llegar hasta aquí La nube de incienso solamente nos impide ver el rostro de la esperanza que nos impide ver el rostro de la esperanza que nos impide ver el rostro de la esperanza que va a ser levantada ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Esperanza! ¡Guapa! ¡Guapa y guapa! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bueno! ¡Irse aguantando! ¡Irse aguantando! ¡Pero siempre de frente! Esa izquierda delante, la adherencia atrás Vamos ya Eso es Pocos han tenido el orgullo y la suerte Eso es Dejadlo disfrutar Dejadlo de empaparse de ella Eso es Eso es Eso es Eso es Tú siéntela a ella nada más, nene Siéntela más que a ella Y revira como tú sabes hacer las cosas Trabaja debajo de ella como tú sabes hacerlo Dejando tu corazón siempre ahí debajo Eso es Eso es La cintura, eh Eso es, con la cintura, eh Eso es 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 Viva la vida y la esperanza Viva 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 la reina de cuerda Viva 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 la correa de los propios Viva 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 la senatilla de cuerda Viva Sí Guapa Así Guapa Eso es Guapa, guapa y guapa Yoep Viva la hoor Cry No es 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 como bien siempre lo que se manda alejandro vamos a estar atentos vamos a estar atentos bueno vengan frente con ellos ¡Gracias! 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 La voz de Guillermo Cano, que levanta los corazones de los antiguos vecinos de ese Brasil, que vieron a la Virgen de la Esperanza y que ahora aquí viven emocionados en este momento. La Esperanza prácticamente a tres metros del edificio donde se le está cantando esta saeta. Y escuchamos de nuevo a María Ángeles Cruzado. ¡Gracias! 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 A la esperanza coronada con esa letra de Abel Freitas, María Ángeles Cruzado, esta voz de Boguer Flamenca, que viene a poner palabras a los sentimientos que encontramos en este momento aquí. Suena el llamador de Pedro Olivares de nuevo. ¡Gracias! 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 Este sitio también es de la misma. Aquí también está con su mente. La que está aquí y la que están aquí arriba están ahí. Esta va con Luchos. Que está aquí cerquita de ella ahora mismo. Un cerquita. Y desde allí nos está cuidando, señor. Y desde aquí está disfrutando seguro. Desde su carteso celestial. Desde su Brasil celestial. Y solo voy a decir una cosa. Mira, снime la recuerda. La Virgen de la Candela quiere que se quiera todas. 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 y a ver si empezamos a hacer las cosas como a ella le gusta, como a ella le gusta, vamos a verlo todo por igual, al cielo de San Francisco, eh, ¡alte! Al cielo de San Francisco, levantado el palio de la esperanza que comienza ya, paso atrás poco a poco que pide Pedro Olivares, para alejarse de este punto, pero se va a ir sin irse. ¡Vamos allá, vayé! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡A la secura siempre! ¡Muchas cinturas para la Virgen de la Esperanza! ¡Elegancia siempre debajo de la Virgen de la Esperanza! ¡A la secura siempre debajo de la Esperanza! ¡Así! ¡Así! ¡Así nomás desde el corazón mío! ¡Eso es! ¡A poco a poco que no se quiere alejar de su cuerpo, eh! ¡A poco a poco, eh! ¡Ay, ahí adentro, hijo! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Vamos a moverlo de verdad, eh! ¡Vamos a moverlo de verdad! ¡Vamos a moverlo! ¡Alejandro! 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 ¡ Gracias. 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 Eso es. Pasan los campanilleros para esta pétala de la Virgen de la Esperanza, que continúa con una nueva marcha. En este punto se quiere ir, pero no se va. Gracias. 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 Vamos disfrutando de aquí. Vamos disfruta. ¡Vamos ya derechando! ¡Vámonos, ahí sub! Poco a poco, ¿eh? Poco a poco con la manivela, ¿eh? Poco a poco, Jesús. Más poco a poco, Jesús, corazón mío. Así. Más poco a poco con la tracera. No me corra. Comidia. Así. Poco a poco, ¿eh? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos atentos a lo que se manda! ¡Vamos atentos a la izquierda! Parecía que la revira estaba ya decantada, pero no vuelve la izquierda alante porque no se quiere ir de aquí. ¡No se quiere ir! ¡Vamos atentos a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos atentos a la izquierda! ¡Vamos atentos a la izquierda alante! ¡Andro! ¡Vamos a hacer esto lo que se manda! ¡Vamos atentos a la izquierda! Y ahí otra vez de frente para recrearse en su rostro, en su mirada, en esta mirada de esperanza que tiene el miércoles santo y que tienen en los corazones de todos los hermanos de San Francisco, cada día en su recuerdo. La Virgen que lleva prendido en su cinturilla infinidad de broches, el nombre esperanza con el lenguaje de las banderas, ese barco prendido en la mano derecha, colgando en su manga, viste una salla blanca, también diseño de Enrique Vendala, mientras que la cinturilla y la cotilla es de Fernando Andrade. Vamos a seguir repartiendo esperanza por vuelo, ¿bien? Vamos a verlo todo por ahí, compañero, desde el suelo, ¿eh? ¡Viva la Virgen de la Esperanza! Ahora sí paso atrás de nuevo y suena Reina del Amor para despedir a la Virgen de este punto, de este Brasil, de este antiguo Brasil, donde la esperaban tanto. Bueno, 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 y se aguanta, vamos allá, ¿eh? Vamos allá. ¡Vaya, vayamos, 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 vayamos. Ya nos queda menos, ¿eh? Te voy a dar la foto de aquí, ¿eh? Ahí está. Eso es. ¡Vaya, vayamos, vayamos. ¡Vaya, vayamos, vayamos, vayamos! ¿Qué quiero, corazón mío? Sí, mierda, sí. ¿Va de verdad? ¿Va de verdad? Sí. ¿Va poco a poco delante? Vamos allá. Vamos allá, ¿eh? Eso es. Vamos allá. Vamos allá, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? Hola, Padre Jesús, buenas tardes a un mío. Eso es. Cintura, ¿eh? Cintura para mi Virgen de la Esperanza. Eso es. Eso es. Eso es. Vámonos, vámonos. Ya, ¿eh? Todas las manos, ¿eh? Un poco a poco, Jesús. No sé, mira. Un poco a poco. Bien. Más la trasera. Eso es. 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 Bueno, eso es todo lo más bien. Gracias. 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 Gracias.